El Papa Francisco envió un telegrama de pésame por la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi dirigido al gran Ayatollah Zayed al-Hosseini, líder supremo de la República Islámica de Irán. Envío mis condolencias por la muerte del presidente Ebrahim Raisi del ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdullah Dain y de todos los que perdieron la vida en el accidente del helicóptero, reza el mensaje. El pontífice confió las almas de los difuntos a la misericordia del Todopoderoso y con oraciones por los que lloran su pérdida, especialmente las familias, envió la seguridad de la cercanía espiritual a la nación en este difícil momento. La televisión estatal de Irán y la agencia oficial Irna informaron del fallecimiento de Raisi y Abdullah Dain tras el accidente sufrido por el helicóptero que viajaban acompañados del gobernador de la provincia iraní y del líder de los restos de los viernes de la ciudad de Tabriz. El Papa Francisco tuvo el pasado 5 de noviembre una conversación telefónica con el presidente iraní Ebrahim Raisi y según confirmó en su momento el director de la oficina de la sala estampa del Vaticano, Mateo Bruni, el diálogo tuvo lugar a petición del jefe de Estado de Irán. En su momento Raisi resaltó los llamamientos del Santo Padre en un alto al fuego a Angaza. El Vaticano sigue con atención la situación como se desarrolla en este país. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Poreto.